Pro-pro-pro-producciones Bar Music en los mejores eventos. Brutinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ellas. ¡Gruperos! Un que nunca había visto contra tanta belleza, porque antes de ti no conocía a las princesas. ¡Tropicales! Y para todo el sureste, norteños y mucho más. Vieja escuela de la mafia. Todos los géneros en un solo lugar. Bar Music Producciones. Artistas de talla nacional e internacional. ¡Contáctanos! Contrataciones directas al 919-125-5078. Nos adaptamos a tu presupuesto. Bar Music Producciones. Presenta a los mejores grupos musicales, locales e internacionales. El mejor espectáculo para tus ferias o eventos. Somos tu mejor opción. Bar Music Producciones. Con el mejor elenco. ¡Banda! ¡Gruperos! Dime, cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ellas. ¡Gruperos! Un que nunca había visto contra tanta belleza, porque antes de ti no conocía a las princesas. ¡Tropicales! ¡Norteños y mucho más! ¡Vieja escuela de la mafia! Todos los géneros en un solo lugar. Bar Music Producciones. Artistas de talla nacional e internacional. ¡Contáctanos! Contrataciones directas al 919-125-5078. ¡Nos adaptamos a tu presupuesto! ¡Gruperos! 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 Bar Music Producciones. Presenta a los mejores grupos musicales, locales e internacionales. El mejor espectáculo para tus ferias o eventos. Somos tu mejor opción. Bar Music Producciones. Con el mejor elenco. ¡Banda! ¡Gruperos! Dime, cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ellas. Dime, cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ellas. ¡Gruperos! Porque nunca había visto con tanta belleza. Porque antes de ti no conocía a las princesas. ¡Tropicales! Y para todo el sureste. ¡Norteños y mucho más! ¡Vieja escuela de la mafia! Todos los géneros en un solo lugar. Bar Music Producciones. Artistas de talla nacional e internacional. ¡Contáctanos! Contrataciones directas al 919-125-5078. ¡Nos adaptamos a tu presupuesto! ¡Vamos! 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 Gracias.